Señores, escuchen esta noticia de último minuto que la acabamos de preparar para todos ustedes. Prepárense para que disfruten de esta noticia que acabamos de recibir en este momento. Y es que el juez de La Vega, que está llevando el caso de Tecachi Sistain, de Daniel Hernández, ha hecho un levantamiento provisional a la orden de impedimento de salida que tenía el cantante urbano nacido en los Estados Unidos y de origen mexicano, como también boricua, como lo es Daniel Hernández, mejor conocido como Tecachi Sistain. Esto fue una petición realizada por el abogado Félix Portes, la cual fue acogida aún. Oigan, esto no es que fue una batalla fácil de ganar con el impedimento de la Fiscalía de La Vega que se están oponiendo, más la oposición de los abogados de la defensa a los contrarios al caso de Tecachi. Quienes piden que esta orden sea revocada de manera inmediata, algo lo cual no fue aceptado por el juez y dijo que le iba a abrir el espacio por lo menos momentáneo para que el joven artista urbano, quien sostiene una relación con la también urbana dominicana Yailina Más Viral, pueda cumplir con los compromisos que tiene, con algunos compromisos que tiene fuera del país, en los Estados Unidos. ¿Qué ha sucedido después de esto? Esta publicación, justamente el abogado Félix Portes, quien es quien da la noticia y de manera también el trabajo que hizo este hombre porque logró sacar a Tecachi de la cárcel y el caso ha seguido caminando, lo que pasa es que lo han hecho por debajo de la mesa, en silencio, no con tanto sonido como cuando Tecachi estaba preso o estaba detenido. ¿Qué hizo el artista urbano tan pronto le dieron esta oportunidad para que pueda salir del país de manera momentánea o provisional, tal y como dice el documento firmado por el juez que lleva el caso de Tecachi, automáticamente tomó un jet privado con destino hacia los Estados Unidos para cumplir compromisos que tiene en el exterior, los cuales estaban retrasados? ¿Qué le parece a usted? Esto es una bendición, señores, de verdad que sí. Esto es una bendición para el urbano, quien yo sé que a través del tropiezo que tuvo en esta situación que vivió, donde se quisieron desiversar muchas informaciones, donde se quisieron inventar muchas cosas, donde ustedes vieron con su ojo óptico todo lo acontecido con él y todo lo que tuvo que pasar, que si un pueblo de La Vega completo y gran parte del Cibao no se unen para darle respaldo a Tecachi, hoy en día quién sabe si hubiese estado todavía detenido. Y me voy a ir un poquito más. Si Félix Portes no tomaba el caso de Tecachi, hoy en día no se sabe qué estuviera sucediendo con Tecachi 6ix9ine en estos precisos momentos. Pero hay una información y es la última que le acabamos de dar a todos ustedes y es que se le hizo un levantamiento provisional. Cuando digo provisional, no es que se libró de todo el problema, sino que es por un tiempo mínimo, por un pequeño tiempo para que el hombre pueda asistir a los compromisos que ya tiene tanto en los Estados Unidos como en otros países. Más presentaciones, grabaciones de temas, grabaciones de videos y todo lo que tiene que ver. Entonces tiene que retornar nuevamente a la República Dominicana y ya una vez se retorne. Entonces veremos cuál será la última decisión que van a tomar con respecto al caso de Tecachi 6ix9ine. Porque de verdad que su carrera está estancada ahora mismo. No es que la República Dominicana no puede producir. Sí puede producir, puede hacer un sinnúmero de cosas. Pero el punto está que él tiene su residencia en los Estados Unidos, específicamente en Miami. Que él graba sus temas y prepara sus temas en Estados Unidos. Y todo lo que hace en cuanto a carrera musical tiene que ver es en los Estados Unidos. O sea que su carrera se ve prácticamente detenida. Si se mantenía solamente en la República Dominicana solamente disfrutando y haciendo coro, como hemos visto en Yates y en cosas, que ha estado con Yaelina Papiral en diferentes videos. ¿Cómo ve usted la decisión de este juez? De que le haya dado la oportunidad de cumplir con sus compromisos internacionales, como también con sus compromisos personales, como artista urbano, como cantante o como cantante urbano, y que pueda viajar a los Estados Unidos, que ya tiene que estar aquí o está aquí o viene de camino. Tecachis is nine. Para poderle hacer el espacio y poder cumplir con sus compromisos que ya tiene como profesional. ¿Cómo lo ve usted? ¿Lo ve usted bien o lo ve usted mal? Me imagino que lo tiene que ver bien. Porque ya lo que quisiéramos todo es que ya ese moñito saque de ese problema por completo. Y todavía la fiscalía sigue forzando con el caso de Tecachis is nine. No crea que esto ha sido algo muy fácil. Félix Portes ha tenido que ponerse los pantalones delante de todo el mundo en contra de los abogados y en contra de la fiscalía para el hombre salir hacia adelante. Y el hombre grande como abogado se anota otro aterisco más a su favor. Félix Portes demuestra por qué es uno de los abogados, uno A de la República Dominicana y que en casos como estos que son tan dificultosos puede salir airoso como pocos han podido salir. La Guasaca del Cigado, marcando pasos donde otros meten la pata. Sigue la roma, mi gente. Uy, 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 uy. Mástica lo que canela. Sigue la roma, mi gente. Let's go. Sigue la roma, mi gente. Sigue la roma.